Cómo, cómo puede ser que no quieras amarme Cómo puede ser que no quieras amarme Cómo puede ser que quieras echar parte Es tuyo mi corazón Cómo puede ser que no quieras tocarme Cómo puede ser que no quieras besarme Si necesito tu amor No pensaba así antes de conocerte Y no te tuve pero temo perderte Te siento cerca de mi corazón No, y estoy pensando en ti Y estoy sufriendo así Escucha mi corazón Escucha mi corazón Escucha mi corazón Aprovecho a mandarle un beso gigante ¿Vale fue mamá? Sí